Hola gente de YouTube, bienvenidos a un nuevo video, en este video vamos a hablar de la nueva forma de comprar pavos sin tarjeta de crédito Puedes usar el código ROP067 en la tienda de Fortnite y así me apoyas bastante Y si es que ya lo tienes recuerda que se quita cada 14 días así que no te olvides de ponerlo de nuevo Y si es que no estás suscrito recuerda suscribirte y dejar tu like en este mismo instante Y bueno sin nada más que decir vamos a comenzar Así es chicos como lo ven en el título tenemos una nueva manera de conseguir pavos sin necesidad de tarjetas de crédito Que llegará próximamente a Fortnite Esto se anunció el día de ayer si es que no me equivoco en la página oficial de Epic Games que ya lo estarán viendo en pantalla Que son estas nuevas tarjetas de pavos que llegarán próximamente a las tiendas de conveniencia Estas tarjetas reemplazarán la necesidad de tener que usar tarjeta de crédito o las tarjetas de recargar saldo o recargar dinero en Playstation y Xbox One La verdad que esto ya me lo veía venir desde hace bastante tiempo ya que Fortnite necesitaba alguna manera de poder hacer que los jugadores compraran pavos sin necesidad de alguna tarjeta de crédito Y ahora lo harán con estas tarjetas de pavos que están viendo en pantalla Estas tarjetas serían casi lo mismo que tenemos en las tarjetas de Spotify, Netflix o cualquier otro servicio Pero estas no servirán para comprar pavos Como lo ven en pantalla dependiendo del precio son los pavos que vas a poder comprar en estas tarjetas Hay tarjetas de 1000 pavos, de 2800 pavos, de 5000 pavos y de 13500 pavos Como les digo a mi se me hace una manera muy buena de comprar pavos sin necesidad de tener tarjeta de crédito Ya que hay bastantes personas que son menores de edad jugando Fortnite Y que pueden querer comprarse pavos pero que los padres no les presten las tarjetas de crédito Así que pueden ir a cualquier tenda de conveniencia y comprarse estas tarjetas de pavos para recargar su cuenta de Fortnite Obviamente todo esto estará primero en Estados Unidos u otros países del mundo En Latinoamérica dudo mucho que ya las estén lanzando Si es que eres de España creo que cabe la posibilidad de que también lo estén lanzando igualmente que en Estados Unidos Pero en Latinoamérica dudo mucho que lo hagan al mismo tiempo que los otros países Así que hay que esperar algunos meses desde que se lancen estas tarjetas Para ver si en Latinoamérica logran lanzar estas tarjetas en alguna tienda de conveniencia Si es que eres de México por ejemplo en un Oxxo, 7-Eleven o en otra tienda grande como de distintos servicios Que puedan vender estas tarjetas o en alguna tienda famosa de videojuegos Que esté en tu ciudad puedas conseguir estas tarjetas En la página de Epic Games sale también una pequeña aclaración de que si tú no encuentras tarjetas en tu país o región Es que todavía están trabajando para poder asociarse con alguna tienda de conveniencia Y poderla repartir por todo el mundo Pero bueno ya estaremos viendo que es lo que pasa con estas tarjetas Déjame saber tu opinión acá abajo en los comentarios de que opinas sobre estas tarjetas Y crees que sea una buena forma de comprar pavos en la vida real O sin necesidad de tener tarjeta de crédito También recuerda que si eres nuevo te puedes suscribir al canal El botón de estar bajo la eficacia es demasiado fácil y rápido Al igual que puedes dejar tu like en este mismo instante Y seguirme en las redes sociales del canal que siempre te las estoy dejando en pantalla O en los links de la descripción de cada uno de los videos del canal Y sin nada más que decir nos vemos en un siguiente video o directo Hasta luego, adiós, bye